Quiero que que te duermas como un sol que se acuesta en un campo de trigo Tengo aquí en mi pecho un corazón igualito al hueco de tu ombligo Sabes quién temblar cuando ibas a nacer Sabes que pensé que por ahí no ibas a poder Sabes quién te puso en el pecho de mamá Debe ser que me pediste un día una canción Que fuera del corazón Ahí te vas Vamos a correr un rato Que hay tiempo no más Hay tiempo no más Todo el tiempo Nunca nadie me dio tanta luz Para nadie fui tan importante Nunca quise ver tan lejos al dolor Con verte crecer tengo bastante Dientes asomantes Y dibujos en la piel Todas las mañanas Mi motor Vos encendes Mil relojes No marcan las horas No marcan las tomas Y dibujos como vos Debe ser que me pediste un día una canción Que fuera del corazón Ahí te vas, vamos a correr un rato, que hay tiempo nomás, hay tiempo nomás, todo el tiempo. Vamos a besar a nadie, vamos a volar, vamos a besar. Este cielo, nada, nada, nunca nada, nos va a separar, somos una llama en el infierno. Le pedí al Señor que me diera un amor, nunca pensé sería tan profundo. Le pedí al Señor que me diera un amor, nunca pensé sería tan profundo. Le pedí al Señor que me diera un amor, nunca pensé sería tan profundo. Le pedí al Señor que me diera un amor, nunca pensé sería tan profundo. Le pedí al Señor que me diera un amor, nunca pensé ser tan profundo. Le pedí al Señor que me diera un amor, nunca pensé ser tan profundo.